¿No se conectó un cable? ¿No se conectó un cable? ¿No se conectó un cable? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos hoy miércoles, miércoles 22 de marzo del 2023, Martín Hernández Hernández del News Hidalgo, Omar Pérez Díaz de los Corresponsales MX, José Luis Pérez del Pensador Hidalguense. Les agradecemos, les agradecemos en todo lo que vale su acompañamiento a esta emisión especial de esta mesa de análisis, charla e intercambio de ideas del Club de Periodistas del Hidalgo. Hoy, hoy en esta ocasión transmitiendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como el AIFA. Estaremos, estaremos precisamente acompañados del director general de este aeropuerto, el general Isidoro Pastor Román, a quien le agradecemos todas las facilidades para esta charla. Con él, con él vamos a estar hablando sobre la importancia que reviste para el desarrollo económico y social del centro del país y específicamente también para Hidalgo, esto a un año de haber iniciado operaciones este aeropuerto. El general Isidoro Pastor Román es general brigadier del Ejército Mexicano y doctor en ciencias administrativas por el Instituto Politécnico Nacional, auditor, inspector e instructor en seguridad de la aviación, certificado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización de la Aviación Civil Internacional, o ACI. Cuenta con diversos diplomados y seminarios sobre temas de seguridad operacional y seguridad de la aviación, localización y neutralización de artefactos explosivos, antiterrorismo, antiterrorismo, gestión de riesgos, normatividad, aeronáutica, finanzas, recursos humanos, capacitación, socioeconomía, auditoría pública, gestión de calidad, estrategias de negociación y liderazgo. Él ha realizado sus estudios en doce países, en doce diferentes países y si seguimos hablando del general Isidoro Pastor Román, pues nos vamos a pasar verdaderamente todo el programa hablando de su amplísima trayectoria. General, muchísimas gracias por conceder esta charla. Maestro José Luis, el agradecimiento es mío y especialmente por el espacio que le brindan al aeropuerto Felipe Ángeles para los temas que vamos a tratar esta tarde. Y obviamente, pues también al licenciado Omar, al maestro Martín, a sus órdenes. Pues general, como habíamos comentado en este inicio del programa, ayer, ayer se cumple el primer año de operaciones de este aeropuerto. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bueno, el día de ayer nosotros, ya con la información del día de ayer, tenemos 14.533 operaciones aéreas, que han significado transportar 1.477.000 pasajeros, hablando en ambos casos de la aviación comercial y de la aviación general. La aviación general es donde se transportan personas en aviones privados o en aviones oficiales. Sin embargo, ya tenemos muchas críticas este aeropuerto a un año. Hay quien dice que todavía no le salen sus alas. Las expectativas que tenía el AIFA para su arranque, pues prácticamente estamos a la mitad, ¿no, general? En realidad, cuando inicia operaciones un aeropuerto, y los que ya están funcionando también, requieren de un requisito para operar. Uno de muchos requisitos, uno de ellos es el programa Maestro Desarrollo. El programa Maestro Desarrollo fue elaborado por una empresa especialista en la proyección de la demanda. Seguramente, esta cantidad que dieron para el primer año de operaciones, que es de 2.4 millones, se debió a que se consideraría que en el mes de agosto del año pasado íbamos a tener un promedio de 200 operaciones diarias. No se dio por diversas circunstancias. Los argumentos de las aerolíneas son, no hubo a tiempo los aviones que íbamos a comprar o a arrendar, y los componentes mayores de aviación que requieren las aeronaves para operar no quedaron listos en su mantenimiento y reparación. En ese sentido, de las 200 operaciones que esperaríamos a partir de agosto del año pasado, pues se han traducido a 60. Y es el motivo por el cual, ya de manera específica y responsabilidad de este aeropuerto, de esta empresa, con su área de planeación estratégica, se hizo una reestimación del programa Maestro de Desarrollo, en función de lo que nosotros ya conocemos y sabemos. Sabemos que para poder no cerrar, sino paulatinamente ir quitándole peso a un aeropuerto, en este caso el de la Ciudad de México, y poder ser el AIFA un elemento para subsanar esta sobrecarga que tiene este aeropuerto, pues es paulatinamente precisamente ese cambio, no hacerlo tan brusco. Hasta el momento se ha podido ir dando... ...que se manifiestan en ese sentido. Un aeropuerto que se estrena tiene dos conceptos de apertura. Una apertura gradual, paulatina, y una apertura utilizando toda la infraestructura con la que cuenta este aeródromo. Eso iba a pasar en Texcoco. Cuando se desarrollara la primera operación en ese aeropuerto, se cerraba completamente el Benito Juárez de la Ciudad de México. En este concepto de una operación simultánea entre los dos aeropuertos, y para mitigar o para atender la demanda que tenía el... o que tiene todavía el aeropuerto de la Ciudad de México, fuera de lo que es su capacidad instalada, se construye este aeropuerto. Como usted bien lo expresa, esta es una apertura paulatina, y en consecuencia, pues vamos en ese camino de aperturar paulatinamente las operaciones. Y va a ser decisiones de las aerolíneas, va a ser decisión en función de su modelo de negocio, y como vaya evolucionando la economía nacional y la internacional, la forma en que podamos tener más operaciones o no. Bueno, precisamente, General, ¿cuál es la importancia de este aeropuerto, no solamente para todo el país, que tenía muchos años que no se construía un aeropuerto, sino también para el centro de la República? Es decir, beneficia Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Puebla. ¿Qué importancia tiene económicamente este nuevo aeropuerto? Bueno, la industria de la aviación es un detonante económico en donde se establezca, porque no nada más son cuestiones de actividades económicas las que se desarrollan, son aspectos culturales, aspectos artísticos, aspectos deportivos, aspectos políticos, aspectos diplomáticos. Como ustedes seguramente saben, pues hemos recibido a jefes de Estado y de Gobierno, tanto de Centro y Sudamérica, y de Norteamérica también. Y, quieras o no, estas operaciones generan una derrama económica, empezando con el aeropuerto, ¿no? Porque hay que cobrar los aterrizajes, hay que cobrar los espacios de las plataformas. Y cuando se trata específicamente de vuelos comerciales, pues ya hay otro esquema tarifario. Consumo de nuestros prestadores de servicios, hacen consumo de los servicios de apoyo en tierra, de los alimentos, de las bebidas, de los taxis, de las arrendadoras de vehículos. Y es lo mismo que pasa para el resto de la región, de la zona. En este aeropuerto se han generado de manera directa 6 mil empleos. Y de manera indirecta alrededor del polígono, más de 100 mil empleos. ¿Le han tocado, disculpe que lo interrumpa, le han tocado a los hidalenses parte de estos empleos? Por supuesto. Tenemos personas aquí en el equipo de trabajo que son de Hidalgo, que viven en Hidalgo, que se vinieron de la Ciudad de México y ya están viviendo aquí en Hidalgo. Porque Hidalgo, según palabras propias del señor gobernador y de su secretaria de Turismo, sienten que la AIFA es de ellos y me da gusto. Porque independientemente de que sea de ellos o no, este es un aeropuerto de todos los mexicanos. General, de lo que hacía mención, hay muchas opiniones en torno a la AIFA. Depende de la visión de cada quien, incluso del interés de cada quien. Pero sí hay aspectos a destacar, ¿no? El hecho de la cantidad de usuarios que han tenido en este año, que el más del 90% esté aprobando la experiencia de conocer el AIFA, de haberlo utilizado. ¿Es uno de los aspectos que a usted les da más orgullo el hecho de haber cumplido la meta en ese sentido? Sí, cuando iniciamos las operaciones, el 21 de marzo de 2022, los porcentajes de aceptación, de manera general en materia de satisfacción del pasajero, estaban en un 73%. Ya llegamos este año al 90%. De los nueve indicadores con los que medimos esta satisfacción del pasajero, siete son fortalezas muy pronunciadas del aeropuerto. Dos son áreas de oportunidad que se van a seguir trabajando todo este año, quizá el que viene, porque uno de ellos es la conectividad terrestre. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, quizá, en esta zona metropolitana, a tener un aeropuerto retirado, como ocurre en la mayor parte del mundo. En la propia República, los aeropuertos están fuera de la mancha urbana. En el momento en que el aeropuerto de la Ciudad de México está dentro de la mancha urbana, pues tiene esa ventaja comparativa. Sin embargo, con esta terminación de la red de movilidad terrestre, que esperamos se culmine en diciembre de 2023, con la entrada en la operación del tren suburbano, que viene de buena vista, estaremos ya atacando de manera frontal esta insatisfacción por parte de nuestros usuarios y de nuestros pasajeros. Sí, pero igual se habla muchas veces de desconocimiento, ¿no? Hay gente que lo critica y ni siquiera lo conoce, ¿no? No han venido, no han venido. Algunos compañeros periodistas, ustedes me han, se han comunicado conmigo, hemos tenido entrevistas y me lo han expresado así abiertamente, no lo conozco y quiero venir, están cordialmente invitados. Las personas que han venido, y especialmente de la industria de la aviación, no han tenido queja o un comentario negativo en relación al diseño, operación y construcción de este aeropuerto. Aquí donde están ustedes estuvo hace unas semanas el director general del aeropuerto de Los Ángeles en California y él manifestó que cómo le gustaría tener esta infraestructura en su aeropuerto para mejorar la calidad del servicio que se da en el aeropuerto de Los Ángeles. Un aeropuerto que en el año 2019 transportó a 88 millones de pasajeros. Esperamos que se levante, que se recupere la categoría y empecemos ese intercambio. Progresivamente, se tiene que dar, ¿no? Así es. Digo así, con la conectividad. Hablando precisamente con lo que cuenta el AIFA, sabemos que tiene por ahí y maneja tecnología de punta que en otros aeropuertos no lo tiene, especialmente para ofrecer y brindar seguridad a los usuarios. ¿Pero podría ser el Apo, no sé cómo se le llama aquí? Sí, es un centro de operaciones aeroportuarias que se divide en dos partes. En el mundo de la aviación existen dos tipos de seguridad. Una que se denomina operacional, que tiene como propósito combinar medidas y procedimientos para prevenir incidentes o accidentes de aviación. Y otra que se denomina seguridad de la aviación, que tiene como propósito prevenir actos de interferencia ilícita. ¿Cuáles son los actos de interferencia ilícita? Todo aquello que de manera intencional intente causar algún daño a las personas, a los aeropuertos, a los materiales aéreos que están en él. Perdón, perdón. Dentro de esta seguridad de la que menciona, ¿es el único en su tipo en México o en otras partes del mundo? Los aeropuertos que tienen una certificación regularmente atienden todos estos factores. Un aeropuerto, para que opere de manera internacional o nacional, no necesita estar certificado. No, únicamente que la autoridad aeronáutica local dé el permiso para que tenga operaciones. Y ese permiso para otorgarlo, pues tiene que ir respaldado de las actividades y procedimientos básicos de seguridad en los dos campos que les acabo de mencionar. Específicamente en la parte de la seguridad de la aviación, tenemos nosotros desarrollos tecnológicos que no existen en ningún aeropuerto de Latinoamérica y en muy pocos del mundo. Son muy pocos y en ese proceso están los países que tienen o los aeropuertos que tienen el presupuesto para hacerlo. Son tomógrafos que en función de la densidad de la materia y el peso atómico se determina si es sustancia prohibida o peligrosa. De manera automática ese equipaje de mano o esa maleta que va al compartimentaje de carga del avión es separada y revisada en un segundo procedimiento. General, por otro lado, hay una controversia en el estado de Hidalgo en relación al agua. Incluso hay una campaña por ahí de algún partido político allá en el estado de Hidalgo en donde se ha dicho que todo el agua se la está trayendo el AIFA. Sin embargo, queremos que nos diga qué tanto se trae el agua de Hidalgo o realmente es algo malo. Los pozos que administra CONAGUA, que es un órgano desconcentrado del gobierno federal, tienen décadas aquí en este polígono y han estado funcionando. Es más, de aquí le mandamos agua a la parte, estamos hablando del Estado de México, está yéndose el agua, parte de esa agua se va a la ciudad. A la Ciudad de México. ¿No están trayendo agua de Hidalgo? Con eso, no, es que los pozos están en este polígono. Y el polígono fue construido en los terrenos mayoritariamente del municipio de Zumpango y una parte muy pequeña del municipio de Tecámaca. Sí, todo está dentro del Estado de México. Y por eso, claro, puede ocurrir que como en el Golfo de México se acuerda cuando el petróleo y que lo jalan para acá y para allá. Ya son cuestiones técnicas, ¿no? Así es. Es un duelo, ¿no? Hace unos días el presidente de la República, el licenciado Manuel Obrador, fue testigo de la llegada del primer avión de carga, ya en forma formal, y ya para que este aeropuerto ya pueda también recibir todo este tipo de aviones. Sí, tenemos una infraestructura nosotros para recibir hasta 590 mil toneladas de carga al año. Estos espacios son 15, 12 para carga internacional específicamente, un recinto fiscalizado estratégico que puede hacer las dos operaciones, y dos para carga doméstica. Es la capacidad de las 590 mil toneladas. La información que tenemos por parte de los manejadores de carga en el aeropuerto de la Ciudad de México es que en 2022 se manejaron 570 mil toneladas de carga en el AICM. De esas 570 mil, la mitad viene, más de la mitad, viene en el compartimentaje de carga de los aviones de pasajeros. Eso se reduce a que se vayan a venir para acá 250 mil. Si tenemos por semestres, que vamos a empezar en julio, cuando se acabe esperando que la mayoría de las aerolíneas que operan ya se pasen para acá, estamos hablando de 125 mil toneladas. Si tenemos 590 mil capacidad para quienes son 2 mil, ya estamos súper sobrados, ¿no? Actualmente de esos 15 espacios, tenemos 7 ya listos, que tienen una capacidad para manejar 360 mil toneladas al año. Si se nos van a venir 125, más la demanda que se agregue de manera diferente en otros vuelos, pues entonces tenemos una infraestructura de sobra. Lo que tengo de información de las empresas a las que les fueron adjudicados esos espacios, que en el mes de junio, la que más se va a tardar en esta lista es en el mes de junio. Si en el mes de junio, estaremos nosotros en condiciones de recibir 590 mil toneladas de carga al año. ¿Por qué no lo hacen ahorita? Pues porque van a tener ahorita su planilla orgánica ocupacional, generándoles un costo, los equipos que tienen que colocar para que la Agencia Nacional de Aduanas les dé los permisos correspondientes, pues eso está en proceso. General, por otro lado, se ha hablado de que este aeropuerto puede ser un aeropuerto espejo, es decir, tiene un crecimiento, pudiera crecer a lo doble. Y, por otro lado, ¿qué pasaría con el Benito Juárez? Es decir, ¿está proyectado a muy futuro o a muy corto plazo que el Benito Juárez cierre y que este se convierta en el superaeropuerto del que se ha pensado siempre? La información que tenemos es que el aeropuerto de la Ciudad de México va a seguir funcionando de manera simultánea con nosotros. El programa Maestro Desarrollo está contemplado hasta el año 2052, cuando se estima que este aeropuerto llegue a manejar los 100 millones de pasajeros y es cuando llegará a su capacidad máxima. Si tenemos un aeropuerto que maneja, tiene una capacidad para 32 millones de pasajeros al año, pero ha manejado hasta 50.3, entonces entre ambos aeropuertos estaremos manejando, bueno, estarán manejando para esa época 150 millones de pasajeros. ¿Y si va a crecer este aeropuerto? ¿Si hay capacidad de que este aeropuerto se convierta en lo doble? Le voy a dar un dato. El aeropuerto que más pasajeros manejó en el año 2019, antes de la pandemia, fue el de Atlanta, en Estados Unidos. Transportó a 107 millones de pasajeros. El patrimonio territorial de este aeropuerto es de 2.000 hectáreas. No hay manera de crecer en el AICM ya. Precisamente con esa visión se construye este aeropuerto porque es una demanda que crece cada año entre un 9% o 10%. ¿Cómo ir convenciendo, general, a los usuarios que normalmente ocupan el aeropuerto, ya sea el de la Ciudad de México, para poder trasladarse ya al AIFA, para que lo puedan ocupar? Obviamente, si hay demanda, pues debe de haber mayor interés de las aerolíneas el trasladarse hacia acá. ¿Cómo poder convencerlos? No, precisamente con personas como ustedes que vienen y nos visitan y conocen el aeropuerto. Y si experimentan volar con nosotros, todavía mejor, porque esa publicidad de boca en boca que se va dando nos ha permitido, con este millón 400 mil pasajeros que llevamos hasta el día de ayer, ir mitigando la información imprecisa que algunas personas o algunos medios han expresado de este aeropuerto. Y estamos ahorita ya, nosotros estamos al mismo nivel y quizá ya estamos rebasando esas denostaciones por personas que conocen el aeropuerto y que han viajado en el aeropuerto. O sea, no, en ese sentido, nos queda claro que tenemos esa ventaja de las personas que vienen a visitarnos y que viajan con nosotros. Y además, los propios medios, pues se van convenciendo. Una de las cosas que les interesa a los usuarios normalmente es la economía, el bolsillo. Si está más barato allá, pues me voy para allá. Vamos a hablar ahora de aerolíneas. La aerolínea Patito está cobrando más barato, me voy ahí. Cosa parecida sucede con los aeropuertos, en este caso no. Tengo entendido que AIFA es uno de los aeropuertos más baratos en cuestión del impuesto que se le cobra al usuario. Sí. Si usted compra un boleto a cualquier parte de la República o a las cuatro rutas internacionales que tenemos, le va a salir más barato que con nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos en un 54% más económicos en la TUA, en la tarifa de ese aeroportuario que le cobran a usted cuando compra su boleto. Y un 60% más barato en el plano internacional. Ese es un impacto directo al bolsillo del pasajero. Pero además las aerolíneas que están trabajando con nosotros pues son de bajo costo, Viva y Volaris. Aeroméxico conserva su mismo esquema de negocios tradicional y pues bueno, hay pasajeros que les gusta viajar porque tienen esa capacidad económica de irse mejor por Aeroméxico. Y ahora que se abra el vuelo México-Houston pues seguramente ese fenómeno de que van a venir a este lugar sin importar la tarifa pues se va a dar. Esa es una de las principales dificultades que tiene el AIFA para alcanzar su desarrollo, sus metas, la desinformación, el que la gente diga, ay no, ¿cómo voy hasta allá? Es uno de los principales... Es uno de los factores. Personas que viajan frecuentemente por avión y que son conocidos míos me decían, oye Pastor, yo tenía miedo de ir al aeropuerto, porque pues sí compro mi boleto por los medios electrónicos, pero lo que me decían es que cuando iba a llegar no iba a haber ningún vuelo y que me iba yo a perder. Digo, ¿cómo puede ser? Pues si tú has volado por diferentes aeropuertos del país y del mundo. Así de ese tamaño era la desinformación, pero se ha ido mitigando. Esa persona, por cierto, que es un empresario que viaja constantemente a Guadalajara, todos sus vuelos los hace desde aquí. General, un proyecto como el nuevo aeropuerto, como el AIFA, pues también trae consigo cosas positivas, economía, pero también es cierto que trae otras cosas, delincuencia, a los alrededores, inseguridad. ¿Cómo, sobre todo, tenemos municipios cercanos tanto del Estado de México como de Tizayuca, donde sí hemos notado, sí hemos visto... Y donde son ricosos. Sí hemos visto ese tipo de incremento de delitos. ¿Cómo luchar contra la inseguridad o qué va a hacer el AIFA o qué está proponiendo? Porque sí está consigo inseguridad. Sí, desde antes de la inauguración, mi general secretario de la Defensa Nacional generó esas reuniones en los tres órdenes de gobierno. Hidalgo participa, Estado de México participa, y aunque la Ciudad de México no está tan, vamos a decir, en estos espacios de manera específica, pero que sí tiene cierto nivel de cercanía, los responsables de la seguridad han estado reunidos en este campo militar haciendo esa sinergia para generar las estrategias que permitan enfrentar esta problemática delictiva. en el caso específico de este aeropuerto hay una obligación normativa para generar una comisión consultiva durante los primeros tres meses de esa operación. Ese evento ya ocurrió y muy interesantemente de esta comisión consultiva que tiene como propósito que los grupos de interés y autoridades locales contribuyan a un desarrollo urbano ordenado alrededor del polígono, se generaron cuatro meses, tres mesas adicionales además del desarrollo urbano lo que es seguridad, protección al medio ambiente y turismo. Entonces, participan las autoridades que deben de estar y lo que le preocupa independientemente de que nos debe de preocupar todo lo que está ocurriendo alrededor del polígono es de que las rutas de salida y llegada de los pasajeros y de la carga estén seguras y en ese trabajo estamos de manera frecuente. ¿El momento es un saldo blanco? Sí, hasta el momento no tenemos problema. La gran visión de mi general secretario de Defensa Nacional fue que en lugar de seguridad contratada tuviéramos Guardia Nacional. No es porque la seguridad contratada sea mala, sino que sencillamente a la hora de que este aeropuerto está sectorizado en defensa y los directivos somos militares, hay una doctrina, un enlace previo intelectual entre nosotros de tal forma que si yo estoy viendo alguna posible área de oportunidad en el desempeño de los compañeros de la Guardia Nacional, sencillamente se gira la instrucción y estaban entendiendo qué es lo que se está procurando mejorar de una manera rápida, que de otra manera nos pudiera causar pues un poco de más trámite o retraso. Y hasta ahorita pues uno, la fortaleza principal de este aeropuerto, las dos fortalezas principales, casi al 100% de satisfacción son la seguridad y la limpieza. Sí, sobre todo y se nota, digo, no es por hacer alabanza por simple vista, pero se ve, se ve exactamente cuál es la seguridad, la confianza que los usuarios le han demostrado. Yo he estado aquí dos, tres ocasiones, me he sentado en las salas, veo niños que corren, niñas pequeñas y totalmente muy tranquilos, ¿no? En comparación de otros aeropuertos no va a decir cuáles para no herir susceptibilidades. Hace rato hablaba, general, respecto a, a lo mejor un poco de resistencia de las, de las aerolíneas por, por traer más vuelos. Poniendo el pretexto, usted lo comentaba de que no les llegaban nuevos aviones, X o Y. ¿Cómo van las pláticas ya para que se vengan más vuelos con las aerolíneas para este año o para el próximo año? Mire, es entendible que una organización o una empresa de negocios tenga que ver por el negocio. Es un fin de lucro y eso lo tenemos bien claro nosotros como aeropuerto. Si nosotros no generamos las mejores condiciones para que las aerolíneas y prestadores de servicios ganen, tampoco ganamos nosotros. El trabajo principal que estamos haciendo es generar ese ambiente de calidad en el servicio. porque en estricto sentido los clientes principales, los pasajeros son de las aerolíneas, no son del aeropuerto. Pero yo tengo que generarle a mis clientes directos que son las aerolíneas y prestadores de servicio esa condición para que se vengan para acá. Y estoy seguro que lo están analizando y analizando bien, pero estamos saliendo de una pandemia. La economía fue golpeada no nada más a la industria de la aviación, a todos los sectores. Y es entendible que en ese sentido van de manera paulatina. En cuanto se van incrementando ese número de la demanda que mencionaba usted hace un momento, pues en ese momento se van incrementando las frecuencias o las nuevas rutas. Ahorita, por ejemplo, por pedido por los mismos pasajeros en un buzón de quejas y sugerencias que reviso de manera semanal, gracias a ello se van a generar dos nuevas rutas. Una de ellas es a Ciudad Juárez, que no tenemos ahorita de las 14 rutas nacionales se va a incrementar. Esa hay otra que no recuerdo ahorita el nombre que ya las habrían y decían bueno, vamos a poner estas rutas. ¿Y en cuanto a lo internacional, aparte de Houston? Pues tenemos tanto Viva como Volaris tienen puesta la mirada en las ciudades donde principalmente tenemos paisanos y gente de Latinoamérica que viaja regularmente a nuestro país. ya están puestas las miradas y en cuanto se recupere la categoría seguramente se van a convertir en realidad estas rutas. General, una pregunta que seguramente no le han hecho y que seguramente me haces por qué me la hacen. El cargo que ostenta como director de la IFA es por un lapso de tres, cuatro, cinco años o por cuánto tiempo es el cargo. El servicio público es hoy tomo posesión del cargo y mañana lo puedo entregar. Eso es para todos los servidores públicos. O sea, no tengo un periodo. Ah, no hay periodos. No hay periodos en toda la Administración Pública Federal. En toda la Administración Pública Federal no hay. La Secretaría de la Defensa Nacional, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son organizaciones públicas. la Defensa Nacional una dependencia del Ejecutivo Federal y la IFA una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector paraestatal sectorizada en defensa. ¿Hay más aeropuertos en el mundo que operen bajo este esquema que está actualmente la IFA de mandos militares? Sí, por supuesto. Sí, sí hay casos específicamente. Ahorita que me viene a la mente así rápido lo tenemos en Ecuador. lo tenemos en Venezuela, en Islas Fiji hace algunos años, no sé ahorita cómo esté esa posibilidad. En Tailandia también recuerdo ahorita de lo que me viene a la mente. Las pérdidas general, porque estamos hablando de que ya tiene un año y ya se cumplió un año y también estamos hablando que todavía no cumplió las metas, pero también sabemos que todavía no es autosuficiente, es decir, todo el personal y todo lo que genera la operación de un aeropuerto pues cuesta dinero. Sigue siendo subsidio, Sí, obviamente. Hoy en día. Bueno, es que el término técnico correcto no es el subsidio, son recursos fiscales y ahorita que mencionaba usted pérdidas, bueno, es que nuevamente es la visión, se llama inversión, o sea, a donde usted, a cualquier parte del mundo que llegue y ponga usted un negocio de esta naturaleza, pues tiene que invertirle. Las aerolíneas tienen que invertir y ese es el motivo por el cual también decían, pues cómo me voy a mover del aeropuerto de la Ciudad de México como empresa carguera si yo opero en la madrugada, no estoy impactando en la saturación del aeropuerto. Sí, lo que seguramente no manifiestan es de que el aeropuerto de la Ciudad de México necesita espacios, no importa la hora en la madrugada, a la hora que sea para darle mantenimiento a las pistas, a las calles de rodaje, a sus plataformas y esos espacios que se ocupan en ese momento son valiosos para un aeropuerto para que lleve a cabo estas actividades. Entonces, los cursos fiscales no pérdida, ¿cuánto ascienden o a cuánto ascendieron en este año? Bueno, hasta ahorita nada más tengo autorizados 400 millones de pesos para la operación. Estoy pidiendo para 2023, estoy solicitando la Secretaría de Hacienda 1.700 millones más para poder cubrir las necesidades. Miren, en sí, es que una, para empezar, imagínese usted lo que nos cuesta asegurar el aeropuerto. Un aeropuerto no puede operar si no está, si no tiene seguro, si no tiene servicio médico, si no tiene control de fauna, si no tiene una empresa de mantenimiento de limpieza, de mantenimiento de las zonas operacionales, si no paga la nómina, ¿no? Pues es que no, no, sí, entonces, pues necesariamente es una inversión. Regularmente, lo que hemos estado investigando en otros casos internacionales es que un aeropuerto empieza a ser rentable después de los cinco años de operación, llevamos uno, nada más que no nos dan la, no nos dan la oportunidad, están todos los días, son fuerte, y dale, y duro, ¿no? Sí, entonces. Podemos decir que es un aeropuerto de Hidalgo, ¿no? Ya nos decía que este beneficia más a Hidalgo, de cierta manera, nos sentimos más apapachados con este aeropuerto. Sí, esperemos nosotros que no tengamos que esperar los cinco años. Nosotros estamos con esa visión de que con la calidad de servicio que estamos ofreciendo a los aerolíneos y prestadores de servicios, esta posibilidad de mejorar de una mejor, en mejores condiciones a los pasajeros y a la carga, pues esto se logre en la mitad del tiempo. A un año, un día de haber entrado en operaciones el AIFA, Isidoro, Pastor Román, ¿se siente satisfecho? No, no estoy satisfecho, estoy contento, pero no satisfecho. ¿Qué falta para que se sienta satisfecho? Que se ve que las aerolíneas decidan venirse acá con más vuelos y más frecuencias a las diferentes rutas que ya estamos volando. Es que, mire, si hay una ruta, por ejemplo, de Veracruz, hay un vuelo en la mañana y uno en la tarde. Si yo tengo que salir un poquito más tarde y regresarme más noche, pues me tengo que ir al aeropuerto de la Ciudad de México, porque allá tienen más frecuencias. Entonces, eso es lo que quisiéramos que existiera aquí. Y ya no hay manera, pues se tienen que venir de este lado y además, pues estamos atendiendo bien. No lo estoy diciendo yo, lo expresan los pasajeros en estas encuestas de satisfacción. Y, bueno, ese nivel de satisfacción del que le mencionaba yo hace un momento, pues es como una aspiración, una visión global, conjunta de las 761 personas que trabajamos en este aeropuerto y también de nuestros prestadores de servicios. Quisiéramos que vinieran más y se va a lograr. Eso no tengo muy claro. ¿Está contento el presidente de la República en este primer año? ¿Le jaló las orejas? ¿Le dijo general, por ahí o cómo estamos? O sí, por ejemplo, o a lo mejor lo felicitó. Hasta el momento no ha ocurrido ninguna llamada de atención. Está satisfecho el señor presidente de la República con el desempeño del equipo de trabajo ahí. Y eso nos lo dijo hace un momento. no es el único día, no los ha dicho en ocasiones previas. El hecho de que por decreto se haya ordenado que vinieran empresas de carga y todo eso, ¿qué le pareció esa decisión? ¿Fue correcta para el aeropuerto obviamente? En general, ese sería el camino. Yo considero que se debe haber hecho antes, desde antes que se inaugurara el aeropuerto. ¿Por qué? Porque la legislación aeronáutica en México así lo establece. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal tiene esa facultad de determinar cuál es la vocación de un aeropuerto. Este aeropuerto es únicamente para pasajeros, este aeropuerto es para carga o este aeropuerto puede ser de un esquema de negocios mixto. Es su facultad y en ejercicio de esa facultad se decreta que la carga se venga para acá. Los aviones, no la carga, sino los aviones que operan dedicadamente a la carga se vengan para acá. ¿Qué viene para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a corto, mediano y largo plazo? Lo que estamos nosotros visualizando es que ese largo plazo se convierte en mediano y el mediano plazo se convierta en el corto. Mi general Vallejo Álvarez quien fue el ingeniero residente y quien construyó este aeropuerto dejó todo listo para lo que mencionaba Martín usted hace un momento de desdoblar el espejo de este edificio terminal para pasar de una capacidad de 20 a 40 millones de pasajeros y en el futuro mediano o largo dependiendo de cómo vayan evolucionando las cosas se genere un desdoblamiento hacia el frente de los dos edificios terminales para llegar a los casi 100 millones de pasajeros en el 2052 nosotros esperamos que eso no ocurra en ese tiempo puede ocurrir antes Una responsabilidad de este tamaño general ¿qué le permite a usted le dar algún momento libre? Porque tener encima sobre sus hombres la operación de un aeropuerto como este la verdad es que mi institución me ha dado a mí grandes oportunidades y yo tenía una responsabilidad muy fuerte en la administración pasada de tal manera que ya estoy acostumbrado a vivir en la oficina yo aquí vivo de lunes a sábado el sábado en la tarde aquí mismo en la unidad habitacional no salgo porque aquí me dieron una casa de renta dentro de la unidad habitacional militar y aquí vivo entonces eso me permite que cualquier condición que se genere estoy rápido en condiciones de llegar y asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo en ese momento hace unas semanas tuvimos un incendio en la periferia que no tuvo pues nada que ver con la operación pero me dieron un determinado número de metros cuadrados que se estaban incendiando vine rápidamente y pues era una cantidad diferente ya tenemos un equipo 24 horas los 7 días de la semana para enfrentar este tipo de contingencia ya estaba enfrentándose la contingencia de manera adecuada y no pasó a mayores pero es un ejemplo de que estando yo aquí cerquita pues tuve esa posibilidad de llegar rápidamente a cualquier asunto finalmente en general hablaba de los recursos para el 2023 de pasar de 400 millones que tienen actualmente a pedir algo así de 1700 millones esos 1700 millones independientemente para sueldos y la operación para que más le va a servir tenemos nosotros que darle mantenimiento al aeropuerto una nosotros tenemos una planta de cogeneración a base de gas natural que hay que pagar el gas y hay que pagar la operación porque no únicamente le proporciona energía eléctrica al aeropuerto sino a todo el polígono militar incluyendo la unidad habitacional las unidades que hay por allá de aquel lado las escuelas el campus educativo y obviamente esa tarifa la vamos a cobrar nosotros hicimos una modificación del objeto social de esta empresa para que esa planta de cogeneración que tiene esa posibilidad podamos nosotros administrarla y obviamente cobrar el suministro de energía eléctrica esa es una parte pero el mantenimiento de 2.486 hectáreas no es sencillo no es sencillo ¿va a tener que seguramente acudir al congreso a pelearse ahí con los legisladores para los recursos? pues afortunadamente tenemos el apoyo de mi general secretario de defensa nacional y en especial del señor presidente de la república así que pues tienen que buscarle a ver como nos damos los recursos pues general agradeciéndole todo lo que vale por esta charla en esta esta tarde en esta mesa del club de periodistas de Hidalgo queridos pedirle un último último mensaje a quienes nos están escuchando y viendo si el mensaje si usted me permite que va dirigido a su distinguida audiencia es de que vengan a conocer su aeropuerto no necesariamente que vengan a ver que lo vengan a conocer nosotros les organizamos las visitas guiadas para que puedan ingresar a las zonas restringidas o estériles para que sepan donde están invertidos sus impuestos donde está invertido su dinero y si pueden probar la experiencia de viaje con nosotros mucho mejor muchas gracias general general de brigada Injidoro Pastor Román director general del aeropuerto internacional Felipe Ángeles mucho le agradecemos que esta tarde nos haya hecho el favor de compartir toda esta información en esta mesa de charla intercambio de ideas del club de periodistas de Hidalgo a nombre al nombre de Martín Hernández Hernández de News Hidalgo de Omar Pérez Díaz de los corresponsales MX José Luis Pérez del pensador hidalguense les agradecemos su acompañamiento y nos vemos hasta la próxima gracias al contrario gracias